¿Qué es el Ministerio de Economía? Nuestro objetivo es desarrollar en ustedes capacidades digitales vinculadas al comercio electrónico de bienes y servicios, fomentando la generación de nuevos ingresos y la incorporación de nuevos modelos de negocios a la actividad económica. Este webinar será impartido por la licenciada Fernanda Aguilera, técnica legal de la División de Vigilancia de Mercado de la Defensoría del Consumidor, especialista en derecho de consumo con amplios conocimientos en comercio electrónico y responsable del Observatorio de Publicidad de la Defensoría del Consumidor. Durante este webinar se estarán abordando temas como introducción a derechos del consumidor en comercio electrónico, bases legales de cumplimiento en comercio electrónico e información estadística relevante. Si tiene alguna pregunta acerca de los temas abordados durante este webinar, puede utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. En estos momentos, cedo las palabras a la licenciada Aguilera. Buenos días, muchas gracias, estimada Laura Barrera. Como les mencionaba la licenciada, mi nombre es Fernanda Aguilera, soy técnico legal de la Dirección de Vigilancia del Mercado de la Defensoría del Consumidor. Nuestra dirección se encarga de realizar las diferentes inspecciones en los establecimientos comerciales de todo el país. Y pues tengo el honor de compartir con ustedes ahora este día el tema central del comercio electrónico relacionado a la protección de los consumidores. Iniciaré a compartir en este momento la presentación que vamos a desarrollar. Nuestro tema central es la protección del consumidor en el comercio electrónico. El contenido que desarrollaremos, hablaremos sobre las generalidades, abordando las definiciones, clasificación y características del comercio electrónico, los antecedentes a las reformas de la Ley de Protección al Consumidor, datos estadísticos del comercio electrónico en el mundo, los derechos de las personas consumidoras relacionados al comercio electrónico. Entre estos, hablaremos sobre el derecho de retrato, la reversión de pagos, también la abordaremos. El siguiente tema que vamos también a explicar son las obligaciones de los proveedores en materia de comercio electrónico, pasando posteriormente a las infracciones y sanciones correspondientes a la falta o al incumplimiento de las obligaciones que vamos a abordar. También explicaré o compartiré con ustedes los resultados de las inspecciones realizadas por la Defensoría del Consumidor en materia de comercio electrónico. Para hacer un poco más fluida la presentación, puedo hacer referencia a la Ley de Protección del Consumidor también como LPC, que serían pues las siglas. De igual forma, haré referencia a la Defensoría del Consumidor solo como Defensoría. En el primer tema, sobre la Generalidad del Comercio Electrónico, tenemos la definición de comercio electrónico. Cabe aclarar que la Ley de Protección del Consumidor está disponible para su descarga y para su consulta en línea también en la página oficial de la Defensoría del Consumidor, www.defensoría.gov.sv. Pueden consultar la Ley de Protección del Consumidor en esta dirección o en este sitio web. Y pues en el artículo 13 de dicho cuerpo normativo, artículo 13-C, tenemos una definición de comercio electrónico. Y este apartado nos dice que se entenderá como comercio electrónico el proceso de contratación o intercambio de bienes. También puede ser el intercambio de servicios o contratación de servicios e información comercial, siempre y cuando sea a través de redes de comunicación de datos, es decir, a través de un sitio web, por ejemplo. También la Organización Mundial del Comercio nos establece una definición de comercio electrónico y nos dice que este término es definido como la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos. Un ejemplo de comercio electrónicos en su máxima expresión sería cuando nosotros queremos comprar un producto, pero no queremos ir a las tiendas físicas. Por ejemplo, en este momento que todavía tenemos presencia de coronavirus o de COVID-19 en nuestro país, pues estamos un poco renuentes algunos, un poco temerosos de llegar a los establecimientos en físico, a los centros comerciales a comprar un producto. Pero tenemos pues la necesidad o tenemos el deseo de adquirir ese bien. Bien, entonces lo que realizamos es una compra en línea. Entramos a la página web del establecimiento X que tiene su página disponible para compras en línea y pues realizamos toda la compra, seleccionamos nuestro producto. Ustedes saben que hay un carrito de compra, proceden a la paga y su producto va a ser entregado posteriormente a su domicilio o en la forma que haya pactado con el proveedor. Por esto, esa transacción es comercio electrónico en su máxima expresión. Sobre estas transacciones es que regula la ley de protección al consumidor ciertos derechos que tienen los consumidores y ciertas obligaciones que tienen los proveedores. La clasificación del comercio electrónico de forma teórica, tenemos la primera que puede clasificarse de acuerdo a la interacción. El primer tipo de comercio electrónico es el directo o llamado también online. En este, la característica principal es que toda la transacción de comercio electrónico es en línea, incluso el pago. Es decir, usted utiliza PayPal o ingresa los datos de su tarjeta de crédito y pues le debitan de su cuenta el costo del producto. Entonces, este es un tipo de comercio electrónico directo. El segundo que tenemos es el comercio electrónico indirecto. Este es cuando un paso o un requisito de la transacción se realiza no necesariamente en línea. Por eso también puede llamarse offline. Por ejemplo, si usted hace la compra en el sitio web, pero el pago lo realiza en el establecimiento cuando usted llega a retirarlo, por ejemplo, el producto, este es un tipo de comercio electrónico indirecto. De acuerdo a los agentes implicados en la transacción, es decir, los sujetos que intervienen en la relación de consumo en comercio electrónico, este se puede clasificar en los siguientes tipos. El primero es cuando en la transacción convergen el consumidor y otro consumidor. Por ejemplo, cuando realizamos compras en OLX, ustedes saben que en esa plataforma cualquier persona puede subir un par de zapatos que ya no usa o que no le quedaron o vende su vehículo. Pero esa persona no necesariamente es un proveedor, sino que es consumidor. Por lo general es consumidor, pero en ese momento solo publica el producto porque quiere venderlo, pero no es catalogado como un proveedor. Entonces, esa transacción cuando usted le compra a alguien a través de OLX es consumidor frente a consumidor. Y por sus siglas en inglés se llama C2C. Luego, el segundo tipo de comercio electrónico es el de negocio más negocio. Cuando se realiza el comercio electrónico o las compras a través de sitios web de proveedores y el cliente es otro proveedor que va a utilizar ese producto para su giro comercial. En este caso, podríamos hablar de aquellos proveedores que distribuyen a grandes cantidades materia prima de X producto y la compra se puede realizar en línea, pero su cliente va a ser un proveedor que luego transformará toda esa materia prima en un producto final. Por sus siglas en inglés, de igual forma, este tipo de comercio electrónico se denomina B2C o Business to Business. El tercer tipo de comercio electrónico es el de gobierno y consumidor. Cuando se realizan compras a través de plataformas de gobierno y el consumidor final, pues, es el que está adquiriendo los productos o servicios de este proveedor, que en este caso es el gobierno. Por ejemplo, tenemos plataformas como Market SB o también cuando las alcaldías están poniendo ahora a disposición la compra de las certificaciones de partida de nacimiento en línea, pues, ahí estamos teniendo una prestación de un servicio y entrega de un bien o un documento, llamémoslo así. Y el consumidor es la persona solicitante y el proveedor, en este caso, de ese servicio es el gobierno o, en este caso, pues, las municipalidades. El cuarto, la cuarta clase de comercio electrónico es el de negocio y gobierno. Cuando un proveedor legalmente constituido distribuye sus bienes o servicios al gobierno y el cliente es el gobierno. Entonces, por sus siglas en inglés, este tipo de comercio electrónico se denomina B2G o Business to Government. Y tenemos también el último ejemplo, la última clasificación de comercio, que es el de consumidor y negocio. Este es el tipo de comercio electrónico que regula la ley de protección al consumidor. El que está, el que se desarrolla entre un consumidor y un proveedor. Ese es la única, el único tipo que regula la ley de protección al consumidor, porque recordemos que nuestra competencia es la regulación de las relaciones de consumo. Y entre todas las clasificaciones del comercio, en esta es donde le encontramos este tipo de relación. Las características del comercio electrónico, dadas por la doctrina o por el derecho en general, nos establecen tres. La primera es que siempre se va a tratar de una transacción de bienes o servicios. Al denominarlo como transacción, sabemos que debe haber un elemento de dinero o un elemento de pago. Es decir, si usted va a adquirir un bien, tiene que pagar por ese bien. Entonces, esa es una transacción de entrega y pago del bien o servicio. Esa es una característica del comercio electrónico. Luego, la utilización de medios electrónicos es otra característica fundamental, porque ustedes saben que si hablamos de comercio, en términos generales, estamos hablando de una adquisición de un bien y el pago del mismo de forma presencial. Ese es un tipo de comercio como el del día a día, pero si nosotros ya lo realizamos a través de un medio electrónico, a través de un sitio web, entonces ya se convierte en comercio electrónico. Por eso es una característica o elemento importante para clasificarlo como tal. Y la última característica es referida a la reducción de costos de transacciones. Sabemos que al tener un establecimiento físico o un negocio o su tienda, por ejemplo, en físico, usted tiene que pagar vendedores, tiene que pagar seguridad, tiene que pagar alquiler de local en el centro comercial. Además de los 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 el comercio normal, digámoslo así. Entonces, el comercio electrónico requiere, por ejemplo, la implementación de un sitio web, que sabemos que es una inversión al inicio para que le creen su página, y luego pues tiene que invertir, por ejemplo, en certificados de seguridad. Pero para la doctrina siempre el comercio electrónico conllevará una reducción de costos. Hablaremos sobre los antecedentes de las reformas de la Ley de Protección al Consumidor, o LPC. Mencionarles que la regulación del comercio electrónico en materia de consumo se da por primera vez en el año 2018. Es decir, en ese año se reformó la LPC y se incluyó la regulación de todo el contenido del comercio electrónico. Pero antes de abordar o antes de sugerir estas reformas, la Defensoría del Consumidor realizó un estudio muy importante denominado el comercio electrónico en El Salvador, mercados digitales conectados con tus derechos. Este estudio se publicó en el año 2018 y en este podemos encontrar estadísticas muy llamativas sobre comercio electrónico y el Internet. Como pueden observar en la lámina, en el año 2015, la población mundial ascendía a 7,300 millones de personas. Y de este total de población mundial, el 2,500 millones de personas eran usuarios de Internet. Y de esas 2,500 millones de personas, 1.4 millones eran compradores en línea o eran catalogados como eShopper, es decir, personas que a menudo realizaban compras a través de sitios web. Se imaginan estas estadísticas, son del año 2015 y en este año, en el 2020, con las cuarentenas que hemos tenido a nivel mundial, a partir de marzo, con auge en marzo, hasta septiembre, hasta agosto o otros meses en otros países, sabemos que se nos veía imposibilitado salir a comprar siquiera al supermercado, por ejemplo. Teníamos que hacer cola, hubieron días que teníamos que esperar nuestro turno por número de Dewey, o tenía que ir, teníamos bastantes como problemáticas para acercarnos a comprar, más que todo, alimentos. Entonces, en este periodo de las cuarentenas y de aislamiento que tuvimos, el comercio electrónico tuvo un despunte impresionante e impresionante. Puedo citarles una información muy importante de la revista Ford Centroamérica, que realizó un artículo muy importante sobre el COVID-19, y aclaraban que el COVID-19 aceleró el comercio electrónico y los pagos sin contacto en América Latina. Si usted compra en línea y realiza el pago a través del sitio web, usted no toca dinero, no toca billetes. Entonces, ahora con esto del COVID-19, el contacto de persona a persona se trataba de evitar al máximo, ¿verdad? Entonces, ahora los pagos sin contacto están teniendo mucho crecimiento en el mercado. Este estudio que les menciono de la revista Ford Centroamérica fue publicado en mayo de este año y nos menciona que 13 millones de propietarios de tarjetas Visa en América Latina y el Caribe hicieron una compra en línea por primera vez en su vida. 13 millones de personas realizaron su compra por primera vez en línea. Luego, también este artículo nos establece que el comercio electrónico y la experiencia de comercio electrónico y pagos sin contacto es percibida como una opción más segura e higiénica durante la pandemia. Tenemos otro estudio de esta revista, Ford Centroamérica, y es titulado el efecto del COVID-19 en el e-commerce, llamado también comercio electrónico, y nos da unas estadísticas bien importantes. En Brasil, la venta de ordenadores subió 112% en las primeras dos semanas de marzo y los insumos de salud aumentó 124%. En Argentina, aumentó exponencialmente el número de personas que debutaron en la compra en línea y el 90% de ellos son adultos. Recordemos que la tecnología, pues, para las personas ya más adultas es un poco más renuente de la utilización de estos medios. La confianza en los sitios web a veces no es la adecuada y sienten temor de ingresar los datos de su tarjeta de crédito. Entonces, si su sitio web no le garantiza a los consumidores cierta seguridad digital, ellos van a decidir mejor no comprar sus productos a través del sitio web. Las ventas online en Chile también aumentaron 119% en la última semana de marzo y hay un caso bien especial que es México. En este país hay un sitio web que es un supermercado 100% en línea y sus pedidos aumentaron un 500%. Si ustedes se preguntarán por qué comparto con ustedes estas estadísticas y es para hacer el llamado de atención al tema, porque el comercio electrónico ahora es nuestra realidad como proveedores, ya que los consumidores están optando por este tipo de transacciones. Prefieren ahora comprar en línea que llegar hasta los establecimientos por la situación del COVID-19. Si usted no tiene página web, no ofrece comercio electrónico en línea. De igual forma, este webinar será de utilidad, pues vamos a compartir los requisitos que debe cumplir su página web y así usted los toma en cuenta al momento si decide implementar su sitio. En el mismo estudio que realizó la Defensoría del Consumidor, tenemos estadísticas a abril del año 2017 y nos decía este estudio que en ese año, en el año 2017 a abril, en el mundo el comercio electrónico movió 25 billones de dólares, lo cual significó un crecimiento respecto a los últimos tres años del 92% de crecimiento. La otra estadística importante que establece este estudio son las horas por mes que invierte una persona en conectarse a internet en América Latina y el Caribe, la cual asciende a 21,7 horas por mes. En ese estudio, que fue la base o fue el preámbulo para la reforma de la Ley de Protección al Consumidor, se analizaron sitios web de comercio electrónico en El Salvador. Este análisis se realizó entre enero y febrero del año 2018. Se analizaron 17 sitios web de igual número de establecimientos comerciales que ofrecían bienes y servicios por medio de sus sitios. Se evaluaron 12 criterios, les puedo enunciar algunos. Se evaluó que tuviera una navegación segura dicho sitio web o que nos informara las políticas de privacidad. también se analizó si informaban la dirección o la razón social del proveedor, los medios de pago o otra información relacionada a los derechos de los consumidores. Esos fueron los criterios que se evaluaron en esos 17 sitios web. Recordemos que a esa fecha, el año 2018, enero y febrero, las reformas de la ley no estaban vigentes. Entonces, el cumplimiento de esos criterios era voluntario. Por lo tanto, el cumplimiento de estos criterios de forma voluntaria antes de las reformas era del 75% de cumplimiento. Pero sí tuvimos ciertos hallazgos en el cual, por ejemplo, nueve sitios web no detallaban la razón social. Como veremos más adelante, esta es una obligación ahora que su sitio web establezca su razón social. En él, respecto a los incumplimientos, también 10 sitios web no detallaban la información sobre la dirección física del proveedor. Y ahora sí, luego de realizar ese estudio, la Defensoría del Consumidor determinó que en nuestro país hacía falta o estaba ese vacío legal de regulación del comercio electrónico. Es entonces que en el año 2018 se aprueban reformas a la ley en este sentido. Estas reformas fueron específicamente realizadas en agosto de dicho año o entraron en vigencia en agosto de dicho año, del año 2018. Fueron publicadas en julio de 2018 y el 30 de julio del año 2018 y tuvieron su vigencia desde ese momento. ¿Cuáles fueron las reformas? Uno fue el artículo 4, letra Q de la LPC. El artículo 4 en general establece todo el bagaje de derechos que tienen los consumidores y agregó la letra Q al establecer que el consumidor tiene derecho a ser protegido en las transacciones de comercio electrónico. También se agregó un artículo, el artículo 13-C, que nos habla sobre la protección al consumidor en el comercio electrónico, brindándonos la definición que vimos al inicio de las generalidades. También se agregó el artículo 13-D, que nos habla sobre la reversión de pago, que este es un tema que vamos a abordar en los siguientes minutos. Se realizaron reformas agregando también el artículo 21-A. En este se establecen las obligaciones especiales para los proveedores de bienes y servicios mediante comercio electrónico previas a la contratación. Es decir, aquí se establecen todas las obligaciones que deben cumplir los proveedores previo a la transacción de comercio electrónico. Y el artículo 21-B establece las obligaciones siempre de los proveedores en materia de comercio electrónico, pero durante la fase de contratación y posterior a ella. Estos dos artículos los vamos a abordar también en unos minutos. El artículo 44 en general establece las infracciones muy graves que comete un proveedor al incumplir todo lo que se establece en la Ley de Protección al Consumidor, que es clasificado como infracción muy grave. Y se adicionó la letra Q, que establece que incumplir las obligaciones establecidas en los artículos 21-A y 21-B de la LPC se clasificará como una infracción muy grave. De igual forma, casi ya para finalizar la presentación, voy a compartir con ustedes las infracciones y los montos de multa que impone el tribunal sancionador en concepto de, por el incumplimiento del artículo 44. Bien, entraremos ya en materia respecto al comercio electrónico y las disposiciones de la LPC. Como les mencionaba, el artículo 4, letra Q de la LPC establece el derecho en general del consumidor a ser protegido en las transacciones de comercio electrónico entre el proveedor y el consumidor. La Defensoría del Consumidor es la entidad competente para velar por esa protección de los derechos de los consumidores y por el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores. La reversión de pago era la otra reforma que se le realizó a la Ley de Protección al Consumidor, pero ustedes se preguntarán qué es la reversión de pago. Pues en el artículo 13D se nos establecen una serie de requisitos, una serie de aclaraciones sobre este derecho. Cuando las ventas de bienes o servicios se realicen con proveedores legalmente establecidos en El Salvador mediante comercio electrónico o cualquier otra modalidad, es decir, no solo se limita al comercio electrónico, los proveedores de bienes o servicios deberán reversar los pagos que solicite el consumidor, que es reversar el pago, es decir, que le reintegren al consumidor lo que él ya pagó. Pero, ¿en qué casos va a proceder esta reversión? Y eso nos lo establece este artículo en cuatro literales. El literal A nos dice que el consumidor puede ejercer este derecho de reversión de pago cuando ejerza su derecho de retracto. Este también es nuestro siguiente tema. Es decir, cuando el consumidor se retracte de un contrato, tiene el proveedor la obligación de reversar el pago. También, cuando el producto adquirido no haya sido recibido o el servicio contratado no haya sido prestado. Por ejemplo, usted a través de comercio electrónico entró al sitio, perdón, a través de internet, entró al sitio web del almacén X y compró una camisa, un pantalón y un par de zapatos. Entonces, usted realizó toda la transacción, incluso le confirmaron su compra, le hicieron el cobro en su tarjeta de crédito, pero pasó el tiempo y usted no recibió nunca el producto. O solo recibió, por ejemplo, la camisa. Entonces, su pedido estaba incompleto. ¿Qué procede? Usted le presenta un reclamo al proveedor y le pide que, por favor, le revierta el pago que usted ya realizó a través de su tarjeta de crédito. Entonces, él tiene que reintegrarle el pago que usted ya realizó por esta causal. O también, cuando el objeto del contrato no corresponda con lo solicitado o resulte defectuoso. Si usted compró en los almacenes de muebles y adquirió, por ejemplo, un televisor, pero el televisor ya se arruinó, la imagen se desconfigura, unos píxeles están quemados, o la imagen no coincide con el modelo que usted solicitó. De igual forma, puede pedir la reversión de pago y el proveedor está en la obligación de revertirlo. En el literal D, también se establece que puede revertirse el pago cuando existan errores en el cobro de las transacciones por las fallas en los sistemas de pago de terceros. Recordemos que las plataformas a veces aceptan pagos, por ejemplo, en PayPal. Usted realiza el pago a través de PayPal, pero PayPal le dio un error, pero le cobró doble, por ejemplo. Entonces, el proveedor tiene responsabilidad compartida con este tercero, que es la plataforma de pago, y debe responderle para hacer toda la gestión de revertirle lo que usted ha pagado de forma errónea. En la parte final del artículo 13, del artículo 13D, que estamos hablando sobre la reversión, nos establece que el plazo para aplicar la reversión del pago será de 15 días, desde la fecha en que el consumidor presentó su reclamo. Es decir, si yo le presento el reclamo este día al proveedor porque me envió el producto que no era el que yo había pedido, entonces yo le solicito la reversión de pago. Él está obligado a realizar esa reversión dentro de los 15 días posteriores a la presentación de mi reclamo. El siguiente tema es el derecho de retrato. Este está regulado en el artículo 13-A y nos establece que este es un derecho que se ejerce de retractarse de un contrato y esta es la facultad del consumidor de dejar sin efecto el contrato unilateralmente. Es decir, no debe haber un acuerdo de las dos partes necesariamente para que se ejerce este derecho. Es decir, el proveedor no debe estar de acuerdo con el derecho de retracto, sino que el consumidor puede decidirlo unilateralmente, sin la necesidad de justificar su decisión y sin penalización alguna. Pero este artículo nos establece una serie de requisitos, escenarios y diferentes plazos para ejercerlo. El primer plazo o la primera condición es que no se hubiese perfeccionado el contrato por no haber transcurrido el plazo de ocho días. Si usted adquirió un producto y quiere retractarse, es decir, realizó la transacción, realizó el pago de ese producto, pero quiere retractarse y no han pasado los ocho días, usted puede presentarle esta petición al proveedor y él perfectamente tiene que dar por terminado el contrato sin penalidad. También cuando no se hubiera empezado a hacer uso del bien o el servicio no se hubiese empezado a prestar. Si usted lo adquirió el producto, pero no lo ha usado, está con todos sus elementos de embalaje, el empaque, la caja. Entonces usted lo devuelve el producto y dice, quiero retractarme, ya no lo quiero. Y entonces opera lo que veíamos anteriormente, que es la reversión de pago. Usted entrega el producto y a usted le devuelven lo pagado. Casos en los que puede ejercerse el derecho de retracto. Y el artículo 13-A tiene dos literales. En el literal A nos establece estos casos. En el romano 1 establece que procede el derecho de retracto o puede ejercerse este derecho cuando las compras sean realizadas fuera del establecimiento. Es decir, cuando, por ejemplo, realizan reuniones convocadas con dicho objetivo, es decir, con promover un producto y donde el consumidor debe expresar su aceptación dentro del mismo día de la reunión. Todos los contratos celebrados fuera del establecimiento del proveedor en los que no exista solicitud se presumen sometidos a lo dispuesto en este artículo que les menciono, de modo que corresponderá al proveedor la prueba en contrario. También en el romano 2 se establece que aplica el derecho de retracto en los contratos a distancia. Aquí entra el caso del comercio electrónico porque esa transacción o esa contratación del bien o servicio es de forma a distancia. Es decir, usted no está frente a frente al proveedor para que le brinde toda la información. No están de viva voz explicándole todas las condiciones de la contratación, sino que las hacen a través del sitio web o a través de los términos y condiciones. El romano 2 también nos establece que hay otros tipos de contratos a distancia, como la publicidad en prensa, el catálogo, el teléfono y el correo electrónico, fax y televisión. Recordemos que al hablar de contratos no solo hacemos referencias a contrato como documento firmado por las partes, sino que también la transacción de adquirir un bien es una contratación. Yo contraté un producto, yo compré un producto. Entonces, los contratos a distancia, ese contrato que usted realiza a través del sitio web es una compra. Entonces, puede ser clasificado como un contrato también. Y cuando así se reconozca en la oferta, promoción, publicidad o en el propio contrato. En este caso, por ejemplo, algunos proveedores incluyen el derecho de retrato como una cláusula en el contrato, pero si el contrato no lo establece, el consumidor siempre tiene este derecho por mandato de ley. Las reglas para ejercer el derecho de retrato son seis. Estas también están en el artículo 13, guión A, en el literal B. Nos establece el plazo para ejercer el derecho de retrato y nos menciona que en los casos en los que de conformidad con la LPC proceda el retrato, el contrato no se perfeccionará, sino hasta que transcurra el plazo establecido para su ejercicio. El plazo para ejercer el derecho de retrato se contará desde que se entregó el bien contratado o desde la fecha de celebración del contrato. En el romano 2 tenemos la informalidad para su ejercicio, es decir, que no está sujeto a formalidad alguna, bastando que se acredite por escrito y que se puede establecer fehacientemente la fecha en la que se comunicó al proveedor. Es decir, ¿cómo compruebo que yo le presenté la petición de retractarme del contrato al proveedor? Pues yo le presento un escrito en el que le hago saber por qué quiero retractarme y que me firme una copia de recibido con fecha. Entonces, ahí estamos haciendo o estamos estableciendo fehacientemente la fecha en la que se lo comuniqué. En el romano 3 nos establece la regla de la no penalización por ejercer el derecho de retrato. Es decir, que el proveedor no puede cobrarle al consumidor por ejercer el derecho o por retractarse y se consideran nulas las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización para el ejercicio de este derecho. Pero los consumidores sí responden por los gastos administrativos que pudo haberle generado el contrato al proveedor. Es decir, usted puede, usted le va, el consumidor va a ejercer el derecho de retrato, usted realiza una retención en concepto de gastos administrativos, pero estos no pueden exceder del monto que resulte de calcular el interés legal mercantil sobre la cantidad entregada. Recordemos que el código mercantil nos establece que el interés legal mercantil es del 12% anual. Eso es lo que usted puede o puede retener en concepto de gastos administrativos. La cuarta regla es la devolución de lo pagado por el consumidor y tenemos siempre el plazo máximo de 15 días desde la comunicación del derecho de retrato. El número 5 es que el consumidor va a restituir el bien en buen estado. Esta es una obligación para el consumidor. No se establece el romano 5 que el desembalaje necesario para apreciar y para la comprobación del bien no aplica a verlo usado. Es decir, sacarlo de la caja para verlo y ver que está quebrado, eso no implica que lo haga usado. No obstante, el consumidor sí debe restituir en buen estado el bien y los elementos originales de embalaje, como por ejemplo las etiquetas, los certificados de las garantías, los manuales de uso, la caja incluso tiene que devolverla también y los elementos de protección del producto. En este caso, pues si esta regla no se cumple, el derecho de retrato no puede ser ejercido porque no se están cumpliendo una de las reglas. Romano 6, el crédito otorgado por el proveedor o por un tercero. En este caso, cuando el producto adquirido ha sido a través de un crédito o brindado por un tercero, en estos casos, el proveedor deberá realizar el derecho de retrato y hacer todos los trámites para dar por finalizado este crédito. Bien, esos son los derechos en general que están relacionados con el comercio electrónico. Ahora sí, hablaremos sobre las obligaciones de los proveedores en materia de comercio electrónico. Estas obligaciones están establecidas en los artículos 21-A y 21-B de la LPC. El artículo 21-A nos habla de las obligaciones previas a la contratación. La primera es la confidencialidad de la información. Recuerden que ustedes cuando realizan una transacción, una compra en línea, brindan información. Brindan su correo electrónico, su nombre, su fecha de nacimiento, números de tarjeta de crédito, que son datos muy, muy delicados. Y por eso se le establece esta obligación a los proveedores de dar o brindar confidencialidad a la información. No solo a la información personal, sino también la crediticia. Recuerden que ahora hay entidades de tratamiento o de captación de datos y que venden los datos también a los proveedores. Entonces, para que su información sea enviada a esta entidad, debe de existir un consentimiento del consumidor. Al utilizar, se compromete o la obligación del proveedor es utilizar la información personal y crediticia proporcionada por el consumidor en forma confidencial, por lo que no se podrá difundir o transmitir a terceros, como les explicaba a las entidades que se dedican a la captación de datos. En el literal B, tenemos la obligación de adoptar sistemas de seguridad como certificados. Estos deben ser efectivos y confiables, con el objetivo de proteger la seguridad, integridad y confidencialidad de las transacciones, en especial las financieras, y los pagos realizados por los consumidores. Si el sitio web no cuenta con este sistema de seguridad, el proveedor debe de informar que no cuenta con certificado y si tiene la medida de seguridad, debe informar el nombre de la entidad certificadora del sitio web. Todo esto, estos requisitos que vamos a abordar, se verifican durante una inspección que se realiza al sitio web en las instalaciones u oficinas centrales de los proveedores. Luego, en el literal C, nos establece que la página web o sitio web debe incluir en un lugar visible dentro de su sitio. Primero, la identidad que conlleva la razón social y el nombre comercial. Segundo, debe establecerse en ese lugar visible el número de identificación tributaria o NIT. También se debe establecer el número de teléfono, la dirección de notificación es el cuarto requisito. Y tenemos finalmente el correo electrónico o dirección de correo electrónico de contacto del proveedor. Esto está en el literal C del artículo 21-A. Luego, en el literal D, nos establece que el sitio web debe contar con los términos y condiciones para su uso. ¿Qué deben de incluir estos términos y condiciones? Primero, nuevamente, la identificación del proveedor. Segundo, la identificación de los medios para presentar reclamaciones o solicitar aclaraciones. En la identificación del proveedor, recordemos que debe estar nombre comercial y razón social. En el segundo caso, sobre la identificación de los medios para presentar reclamos, puede ser un número telefónico o un correo electrónico de atención al cliente o de atención a reclamos. Y el tercero es, hace referencia a los derechos y obligaciones especiales de las partes derivadas de la relación contractual. Es decir, en este punto número tres de los términos y condiciones, usted tiene que incluir los derechos de las partes y las obligaciones. Por ejemplo, aquí puede establecer el derecho de retrato y la obligación del consumidor que si va a realizar o hacer uso del derecho de retrato, la obligación de restituir el bien con los requisitos que ya vimos. También, estos términos y condiciones deben contar con los medios de pago. Es decir, usted le enliste al consumidor cuáles son los medios de pago que permite la plataforma virtual de compra. Por ejemplo, solo aceptamos pagos por medio de Paypal o también establecer que se aceptan pagos por Paypal o pagaditos, que son otras plataformas de pago o que solo se van a realizar los pagos al momento de entregar el producto. El punto cinco de los términos y condiciones es que se establezcan las políticas del proveedor en relación a la garantía de los productos y aquí viene también el derecho de retrato y reversión de pagos. El punto seis nos habla sobre las condiciones y sistemas de despacho y entrega, es decir, los plazos en los que usted va a entregar el producto, cómo es la logística de despacho, cuándo se le va a informar al consumidor si previamente que ya va en ruta su producto. Todo eso se puede establecer en este punto. Y el punto siete, los demás contenidos que cada proveedor estime pertinente de acuerdo a su giro, ¿verdad? Cada quien tiene, pues, diferente información que pueda transmitirle al consumidor a través de los términos y condiciones. En el literal E tenemos que también se debe de informar o advertir al consumidor que la transacción únicamente deberá ser realizada por el titular del medio de pago. Si ustedes ya han realizado compras en línea o a veces también, eso se da también cuando realizamos compras por teléfono o a un call center, hacemos un pedido, por ejemplo, de comida y queremos pagar con tarjeta. La persona que nos atiende, el vendedor, nos dice, solo recordarle que el dueño de la tarjeta o el titular de la tarjeta de crédito debe estar presente al momento de la entrega del producto porque nos va a firmar el voucher. Pues, lo mismo se realiza a través del comercio electrónico, se le tiene que hacer esta advertencia al consumidor. Todo esto tiene que estar por escrito plasmado en un sitio especial o un sitio accesible dentro de la misma página web. En el F, proporcionar al consumidor información completa, precisa, veraz, clara, oportuna, gratuita y de fácil acceso sobre la transacción a realizar. Este es un derecho en general de la ley de protección al consumidor. Por ejemplo, si usted va a realizar algún tipo de costo, algún cobro por cargo adicional o, por ejemplo, las modalidades o formas de pago, el costo del flete, las características de los productos, todo esto está relacionado con este derecho. En el literal F se nos establece que se debe de incluir también los costos, cargos adicionales, modalidades o formas de pago de los bienes y servicios, el costo del flete, las características y condiciones de la garantía del producto, el precio total del producto. Esta parte es bien importante porque a veces pues tenemos denuncias de consumidores que nos dicen, mire, en la página web dice un precio, pero a la hora de pagar era otro. Ahí estamos brindando una información errónea, que no es veraz y se la estamos brindando al consumidor, induciéndolo a error a comprar. Esto puede ser catalogado como falta de información o como publicidad engañosa. Y en el literal G tenemos la última obligación previa a la contratación es publicar las condiciones generales de los contratos. En el artículo 21B de la LPC tenemos las obligaciones durante la fase de contratación y posterior a ellas. En el literal A se nos dice que los proveedores tienen la obligación de presentar al consumidor un resumen del pedido. Cuando hemos realizado este tipo de compras en línea, nos aparece el carrito de compras. Damos clic en el carrito de compras y ahí se nos despliega todo lo que hemos agregado a este carrito virtual. Y ahí está el producto X, por ejemplo, la camisa, marca X, talla S y el precio. Par de zapatos, color café, marca X y el precio. Y entonces se nos presenta este resumen del pedido. Y luego nos da la opción para finalizar la transacción y proceder al pago. Cuando ya hemos realizado el pago, nos establece este artículo que se debe de confirmar al consumidor la recepción de la orden de compra. Porque imagínese si usted no tiene configurado su sitio web para esta confirmación y el consumidor nunca se le informa que la orden de compra ha sido tramitada o ha sido realizada de forma exitosa. Él puede pensar, quizás no realicé bien la compra, quizás no pagué y puede volver a generar la compra. Y entonces ahí tenemos ya un doble pedido por error, por falta de información, por la falta de comunicarle al consumidor que su compra ha sido realizada con éxito. Algunas páginas web tienen un refuerzo de presentar una pantalla en la que nos dicen, gracias, has realizado tu compra con éxito. Y imprimir, por ejemplo, comprobantes y lo procedo a imprimir o guardar. Y los sitios web lo refuerzan enviándole un correo electrónico donde le confirman la compra. En el literal C hay una obligación de mantener en medio de almacenamiento de información, ya sea en esto físico o en la nube, por ejemplo. Debe de guardarse durante un plazo de 10 años contados a partir de la fecha de la finalización de la transacción, toda la prueba de la relación comercial, es decir, facturas, es decir, también el documento donde el consumidor firmó que recibió el producto. Toda esta documentación tiene que guardarse durante 10 años. Y en el literal D tenemos que el pedido debe ser entregado a más tardar en el plazo de 30 días calendario. Si usted como proveedor no puede cumplir este plazo, pues tiene que llegar a un acuerdo con el consumidor. En caso de que la entrega del pedido supere los 30 días, como les menciono, siempre debe haber un acuerdo entre proveedor y consumidor. Si no hay este acuerdo, el consumidor podrá terminar el contrato unilateralmente, es decir, puede retractarse. Y obtener la devolución de la suma pagada sin retención alguna, que es lo que hablábamos del derecho de retrato. Bien, ahora esas son todas las obligaciones que se tienen que cumplir en nuestro sitio web. Ustedes se preguntarán por qué la LPC establece que tengo que poner incluso mi razón social, mi nombre y hasta mi número de NIP. Pues esto es muy importante porque recordemos que ahora hay también delitos cibernéticos y pueden clonarle su página o pueden suplantar su página y estar utilizando su nombre comercial. Para captar datos, para estafar a los consumidores, entonces esto es para brindar un grado de confianza a los consumidores. También para identificar, por ejemplo, que usted está legalmente constituido aquí en el país. Porque hay que aclarar que todas estas obligaciones son aplicables a proveedores que tienen un domicilio legalmente establecido en El Salvador. Si al proveedor que usted le ha realizado una compra en línea, por ejemplo, una plataforma que tiene sus oficinas en Estados Unidos y no tiene aquí, estas reglas no se le pueden aplicar, sino que la defensoría puede atender la denuncia, pero son comunicadas solo a la entidad como a la defensoría o a la entidad que hace las funciones de la defensoría del consumidor en Estados Unidos. Pero nosotros como defensoría no tenemos competencia en ese tipo de transacción. Bien, como les mencionaba, hablaríamos también sobre las infracciones y sanciones. La infracción de no entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados es una infracción grave y está establecida en el artículo 43, letra E, de la LPC. Y esta le corresponde una multa de hasta 200 salarios mínimos urbanos de la industria. Usted puede realizar el cálculo de los 200 salarios, es decir, la multa que se establece, 200 por alrededor de 304 dólares, que es el salario mínimo legal en este momento, el límite de la multa sería de 60 mil dólares, 60 mil 800 dólares. Hasta ese límite puede establecerse una multa de acuerdo al artículo 46 de la LPC. Otra infracción, tenemos la que están en los artículos 44, letra K y U de la LPC. En el primero nos dice negarse a hacer la devolución del dinero cuando el consumidor haya ejercido el derecho de desistimiento, retrato o reversión de pago, es una infracción muy grave. Y también incumplir las obligaciones establecidas en los artículos 21A y 21B de esta ley, que si recordamos son los artículos que nos establecen las obligaciones de los proveedores. Si usted incumple uno de estos, es decir, niega la devolución del dinero o incumple las obligaciones, puede ser multado con hasta 500 salarios mínimos urbanos de la industria. De igual forma, podemos hacer el cálculo y sería alrededor de 152 mil dólares la multa máxima. Comentarles que el tribunal sancionador es el órgano de la Defensoría del Consumidor que puede imponer estas multas, pero para imponerlas, tome en cuenta diferentes consideraciones. Hay ciertos criterios para tasar o establecer la multa. Entre estos está el tamaño de la empresa, la afectación a los consumidores, si se trató de alguna afectación a su vida o a su integridad. Entonces, todos estos elementos son considerados por el tribunal sancionador para establecerle la multa. Esto está establecido en el artículo 47 de la Ley de Protección al Consumidor. Bien, con esto terminamos el contenido teórico del webinar. En este momento quiero invitarlos a que contesten la pregunta que aparece en su pantalla. Queremos saber si se quedó claro la base legal del comercio electrónico, por lo cual los invito a que ingresen a la siguiente dirección. Pueden entrar desde su computadora o desde su celular. Ustedes, pues, escriben en el buscador menti.com y automáticamente en esa dirección le va a pedir un código. Pueden ingresar el código 2614870 y ahí le va a aparecer la pregunta. Las obligaciones de los proveedores en materia de comercio electrónico se establecen en los artículos. Primera opción, artículo 31, letra A y B de la LPC. Segunda opción, artículo 21-A y 21-B de la LPC. O la tercera opción, artículo 13-A y 13-C de la LPC. También en el chat se les va a compartir el link. En ese link también solo pueden dar clic y los va a redireccionar a la misma pregunta. O tienen otra opción de escanear el código QR que aparece en este momento en su pantalla. Pueden hacerlo con su celular. Toman su celular, abren la cámara y solo enfocan el código QR. Le va a aparecer una pantallita de si quiere redireccionarse a menti.com y usted toca o le da a aceptar. Y entonces lo redirige a esta página y ahí están las tres opciones. Usted, pues, seleccione la que considere que es correcta. Hacemos este tipo de dinámicas para tener un poco de interacción con ustedes. A ver si han adquirido los conocimientos que hemos compartido. Entonces vamos a compartir ahorita las estadísticas. Si ya tenemos alguna participación, vamos a verlo en este momento. Ahí tenemos las votaciones. Como pueden ver, tenemos ocho participaciones hasta este momento. Y tenemos varias respuestas. Algunos opinan que están en la opción 1, el 22%, el 67% opina que es la opción 2 y un 11% opina que estamos con la opción 3. Bien, vamos a ver en este momento cuál es la respuesta correcta. Ahí tenemos las votaciones. Vamos a ver. Y la respuesta correcta es la opción 2. Están reguladas las obligaciones de los proveedores en materia de consumo en los artículos 21-A y 21-B de la LPC. La opción A, o sea, es decir, los artículos 31, letra A y B de la LPC nos habla sobre publicidad engañosa y la publicidad ilícita. Entonces, esa no es la respuesta correcta. Y la tercera opción, es decir, el artículo 13-A y el 13-C nos habla, por ejemplo, el 13-A habla sobre el derecho de retracto y el 13-C nos habla sobre la definición de comercio electrónico. Entonces, la respuesta correcta es la opción, la segunda opción. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos, pues, la mayoría, el 77%, pues, dio su respuesta correcta. Vamos a continuar con la presentación. Y ahora compartiré con ustedes datos estadísticos de inspecciones, pero previamente hablaremos sobre el procedimiento administrativo. ¿Qué pasa cuando yo incumplo las disposiciones que hemos hablado este día? ¿Qué pasa si yo cometí la infracción de no devolver el dinero cuando el consumidor ha realizado el derecho de retracto? Pues, primero, nosotros realizamos inspecciones de oficio o por denuncia o por aviso de infracción. Cuando son por de oficio, la Defensoría del Consumidor a lo largo del año ejecuta planes de inspección. Y, por ejemplo, tenemos planes de inspección en materia de comercio electrónico. Llegamos a los establecimientos, a las oficinas centrales y solicitamos que nos muestren su sitio web. Y verificamos uno a uno todas las obligaciones del 21A y del 21B de la LPC para comprobar que los cumple. Por ejemplo, si en su sitio web no tiene el número de NIP, si no tiene sus términos y condiciones, si no establece la advertencia al consumidor de que debe ser el pago realizado por el titular del medio de pago, si hacen falta ciertos elementos, entonces se redacta una acta de inspección. Esta acta de inspección la redactan los delegados de la Defensoría del Consumidor que pertenecen a la unidad de inspecciones que forma parte, a su vez, de la Dirección de Vigilancia del Mercado. Esta acta de inspección con posibles hallazgos, porque recordemos que el derecho de presunción de inocencia siempre se tiene, incluso en estos procedimientos ustedes como proveedores son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Entonces, esa acta de inspección con posibles infracciones es enviada a la Dirección Jurídica. La Dirección Jurídica es otra dirección o entidad o órgano de la Defensoría que se encarga de analizar las actas y redactar la respectiva denuncia en nombre del presidente de la Defensoría. Y esta denuncia es presentada ante el Tribunal Sancionador. Y el Tribunal Sancionador es quien emite la sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Y establece si lo va a multar y la cantidad a la cual asciende la multa. Ese, en resumen, sería el procedimiento administrativo sancionador. Como les mencionaba, compartiré con ustedes en este momento los resultados de las inspecciones. Desde el año 2018, la Defensoría del Consumidor ha realizado 70 inspecciones en materia de comercio electrónico, verificando el cumplimiento de todos los requisitos que ya abordamos. De los cuales, es decir, de esos 70 establecimientos, 53 han presentado algún tipo de incumplimiento. Es decir, el 75.7% han incumplido la Ley de Protección al Consumidor y 34.3% sí cumplían con todo lo que hemos abordado a lo largo de este webinar. Lo que significa 17 sitios web. Los sectores con más hallazgos, tenemos cinco sectores. El primero es el de almacén de ropa, calzado y accesorios, con 11 hallazgos. En igual número, los hoteles de playa, los establecimientos de venta de productos varios, tienen cuatro hallazgos. Las floristerías, cuatro hallazgos. Y librerías, tres hallazgos. Les comparto también el top cinco de hallazgos. Es decir, qué es lo que faltaba en esos sitios web. En primer lugar, tenemos que en los sitios no establecen el número de NIP. Y en esto no significó 42 sitios web no establecían esta información. También no se establece la razón social en el sitio web. Esto lo incumplieron 33 sitios web. Y 15 sitios web no contenían o no explicaban los términos y condiciones para uso del sitio web. En el cuarto puesto, tenemos que no se advierte al consumidor que la transacción debe ser realizada por el titular del medio de pago. Y esto lo incumplieron 10 sitios web. Y no informaban otros costos. Esto lo incumplieron 9 sitios web. Bien, con eso finalizo mi ponencia. Les agradezco por el tiempo invertido en este webinar. Espero que haya sido de provecho para todos y los invito a los que ya tienen su página web o su sitio web implementado, pues, a hacer los cambios pertinentes para estar acordes a la LPC. Y, pues, los que no tienen, pues, la información les será útil si en algún momento piensen implementar su sitio y ofrecer comercio electrónico. O también nos sirve como consumidores para cuando usted realice compras en línea, identificar si el sitio tiene los certificados de seguridad, por ejemplo, si le está informando todos los términos y condiciones. Si no es así, perfectamente usted puede realizar la denuncia a través de las plataformas que les comparto en este momento en su pantalla. Tenemos nuestro sitio web en el cual usted puede interponer una denuncia o un aviso de infracción. Un aviso de infracción es cuando usted no pretende, por ejemplo, usted no compró nada en el sitio web, pero sí identificó que faltan algunos requisitos. Entonces, usted interpone un aviso de infracción avisándole, valga la redundancia a la Defensoría, que hay un sitio web que no cumple con la LPC. Entonces, nosotros programamos inspección y verificamos estos aspectos. También tiene otros canales de comunicación con la Defensoría, el cual es nuestro WhatsApp en el 7860-9704. Si quiere ampliar más sobre este tema, también le dejo mi correo electrónico de contacto, es maguilera.defensoría.gov.sv y con mucho gusto puedo aclarar algún contenido que quedó pendiente en esta ponencia. Eso sería todo de mi parte. Agradecemos a la licenciada Fernanda Aguilera por el desarrollo de este webinar, la protección del consumidor en el comercio electrónico. En estos momentos estaremos dando paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. A continuación, un compañero del equipo estará dando lectura a las preguntas bajo la metodología, una pregunta para su posterior respuesta. Muchísimas gracias. 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 La siguiente consulta indica cómo podemos hacer para que si pongo mi NIT y mi razón social en el sitio web, personas con malas intenciones lo copien y lo pongan en el sitio falso. Gracias. Sobre este punto es importante recordarles otra obligación u otra obligación que se establece en el artículo 21 a y es la adopción de las medidas de seguridad. Si usted adopta medidas de seguridad, no sólo le da confianza al consumidor, sino que también está protegiendo su sitio web. Si esto ha sucedido, que a usted le copian su, por ejemplo, su marca, este caso ya se tuvo un caso en la que una casa matriz o un almacén de venta de electrodomésticos, su página web fue como clonada. Hicieron otra página con su marca, hicieron otra página con su marca, con su información, pero ustedes saben que no van a poder copiarle todo a cabalidad porque usted tiene también sus certificados de sitio web, la dirección URL del sitio web nunca va a ser igual. Entonces, desde ahí, usted sabe que esa página es clonada porque un ejemplo, la de la Defensoría es www.defensoría.gov.sv y si nos clonan la página no va a ser nunca igual esa dirección. Entonces, pueden ponerle Defensoría.gov.sv.com, pero esa ya no es la oficial de nosotros. Eso sería un indicativo. Por eso usted tiene que promover, por ejemplo, en sus redes sociales cuál es su página o su sitio web seguro. Pero si ya ha existido una clonación de su página web, acá tiene competencia, pues, el derecho común, referido, por ejemplo, a la marca, marcas y distintivos, le están usando su marca, también la propiedad intelectual de su marca. Esto ya se puede tramitar en los juzgados del derecho común, llámense de derecho civil o procesal civil y mercantil, porque tienen, esta ya sería una rama del derecho que no tiene competencia la Defensoría del Consumidor. Lo que sí puede hacer es, para evitar estafas a través de ese sitio web, a su nombre como proveedor, puede informarnos a nosotros como Defensoría del Consumidor esa afectación que está teniendo, para que nosotros también se lo comuniquemos a los consumidores y se limiten a no usar o no caer en esa estafa del sitio web clonado. Ese caso, como les menciono, ya lo tuvimos, un proveedor nos informó que se había clonado su sitio web y se estaba pidiendo como adelantos para brindarles un crédito. Entonces, estaban estafando a la gente, incluso, como les mencionaba, aplica lo mismo de la competencia en materia penal, porque ya cae en estafa. Y usted puede perfectamente denunciar a la página web. También la Fiscalía General de la República tiene una sección de investigación de delitos informáticos y ellos hacen, pues, la investigación pertinente hasta llegar a dar con quiénes son los que han clonado la página. Muchísimas gracias, licenciada. Y comenta que ha realizado denuncias a través del sitio web y admite que son excelentes en la comunicación. Igualmente, la atención a través de WhatsApp. Gracias. Siempre estamos apostándole a la mejora continua como institución. Nos hemos modernizado ahora poniendo a disposición también el WhatsApp, teniendo una interacción más directa con los consumidores, en la cual también brindamos asesorías, como lo hemos hecho a través del call center. Muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta nos indica cómo aplica la reversión de pago por servicios intangibles a aerolíneas, estadías o eventos a realizar. Sí, como les mencioné, cuando hablamos de este derecho, aplica en el caso de bienes y también de servicios. En el caso de los bienes, nos hacía la aclaración cuando no se haya recibido este producto. Usted puede realizar la reversión de pago, pero también nos establece el artículo 13 guión de en el literal B que se puede ejercer el derecho, perdón, la reversión de pago cuando el servicio contratado no haya sido prestado. En este caso, en la reversión de pago, me imagino que la pregunta va enfocada, por ejemplo, con las aerolíneas, con todo esto del COVID-19, la pandemia mundial, se cancelaron muchos vuelos y no fue por culpa de los consumidores ni tampoco de las aerolíneas, sino que fue a causa de una fuerza mayor, ¿verdad? Que sería en este caso la pandemia. La reversión de pago aplica y tenemos los plazos establecidos, que son los 15 días desde la fecha en que el consumidor presentó su reclamo. Si usted ya le presentó su reclamo por escrito o tiene comprobantes de cuándo realizó la solicitud de reversión de pago y esta no ha sido efectiva, usted perfectamente puede acercarse o abocarse a la Defensoría del Consumidor e interponer su denuncia, porque la reversión de pago si ha sido, por ejemplo, por causa imputable al proveedor o debido a la pandemia, la reversión de pago debe aplicarse. Pero si, por ejemplo, yo no usé el vuelo, o sea, el vuelo sí estaba que se iba a ejecutar o el vuelo sí se iba a realizar, pero la que desistió de volar fui yo como consumidora. Entonces, ahí la reversión de pago, como yo no he hecho uso del producto o del servicio, perdón, podemos pedir la reversión, pero sí tenemos que analizar todo el caso, por lo que sí invito a la consumidora que se acerque a la Defensoría del Consumidor. También, como les menciono, asesorías se les pueden brindar, porque recordemos que hay que analizar todo el caso, los plazos en este caso en específico, los plazos o las condiciones por las cuales la consumidora está pidiendo la reversión, pues, y ver si procede este tipo de acción. Perfecto, licenciada. La siguiente consulta nos indica, bueno, nos agradece por el webinar y nos consulta si existe algún programa de capacitación que fortalezca el ministerio o la DPC en este caso, para que ciudadanos puedan comprender un poco más estos temas referentes al e-commerce. Sí, mencionarles que la Defensoría del Consumidor, tenemos una serie o ciclos de webinar dirigidos, algunos a consumidores y otros están dirigidos a proveedores. Si ustedes se fijan, en este webinar que abordamos, le dimos el enfoque como si el público es proveedor, es decir, yo les mencionaba, sus obligaciones como proveedores están en los artículos 21A, 21B, pero también como consumidores se les explican cuáles son las obligaciones del proveedor para que puedan ejercer sus derechos. Entonces, como dirección de vigilancia de mercado, nosotros impartimos los webinars dirigidos a los proveedores, pero también tenemos una dirección de ciudadanía, que esta sí conlleva o tiene a cargo las capacitaciones a consumidores. Mencionarles que en nuestro sitio web pueden consultar las programaciones de los webinars que tenemos para el mes de octubre, ya estos están disponibles, y pueden consultar los temas que se van a abordar y si están dirigidos para consumidores o proveedores. Entonces, las fechas y los contactos están en un cuadro publicados en nuestra página web. También tenemos cursos en línea que están dirigidos, en este caso, a ciudadanos o a consumidores, estudiantes o personas que están interesadas en saber más sobre esto y, pues, tener una educación más a profundidad. Para eso están los cursos. De igual forma, esta información está en la página web de la Defensoría y ustedes pueden entrar y ahí están las opciones para inscribirse o los correos de contacto también para inscribirse. Quisimos agradecer, licenciada. Sí, comentarles también que el Ministerio de Economía tenemos habilitado una serie de cursos o capacitaciones en donde estamos publicando también semana a semana y el sitio es www.economiadigital.gov.es y ahí pueden estar actualizándose en forma continua. Nuestra siguiente consulta y última consulta nos indica ¿Quiénes están obligados a tener todas las obligaciones de e-commerce en página web? ¿Las personas naturales, jurídicas? ¿Qué pasa con negocios de personas que no están inscritas en IVA o sector informal que no posee local físico de negocio? Los artículos 21A y 21B son aplicables a sitios web. Es decir, si usted realiza ventas solo por Facebook, no le aplica estos artículos. Si usted, por ejemplo, es una persona natural y todos sus productos los publica, por ejemplo, en Marketplace de Facebook, tampoco le aplican estos requisitos. Estamos claros que estos artículos les aplican a sitios web que ofrezcan comercio electrónico. Es decir, o que ofrezcan cotizaciones en línea. Por ejemplo, si yo ingreso a la plataforma de la tienda X y el sitio web, entonces este me da la opción comprar en línea, pagar en línea. Entonces, a ellos sí se les aplica. Pero si usted no tiene sitio web, sino que solo realiza ventas, por ejemplo, tiene su página en Facebook y usted dice, vende ropa y nos establece, haz tu pedido por WhatsApp o Inbox. En este caso, pues no tiene la obligación de cumplir estos artículos porque está haciéndolo a través de una plataforma. Por ejemplo, en este caso, una red social que es Facebook. Pero si usted ya implementa su página web, su sitio web, entonces sí debe de cumplir estos requisitos. Gracias. Y también comentarles que ella se encuentra compartiendo su conocimiento y su tiempo de manera voluntaria. Así que también les recordamos que en la casilla de preguntas y respuestas que se ha habilitado, va a encontrar un link para que usted pueda realizar la evaluación de este webinar impartido. Toda la información que ustedes nos compartan, esa retroalimentación, nos va a servir a nosotros para seguir mejorando o incluirla en próximos webinars que vamos a tener. En estos momentos yo le cedo las palabras a la licenciada para que pueda dar cierre ya a la presentación. Muchas gracias. Sí, pues cierro este webinar con la satisfacción de haber compartido con ustedes mis conocimientos teóricos y prácticos, esperando que hayan sido de mucho provecho para ustedes, que puedan ser puestos en práctica como proveedores o también exigirlos como consumidores. Los invito a que estén pendientes también de las plataformas de la Defensoría del Consumidor. A través de nuestro Facebook publicamos los webinars que vamos a estar desarrollando a lo largo de este mes. Le agradezco al Ministerio de Economía por la coordinación de este webinar y el espacio brindado. También agradecerles a ustedes por su tiempo y quedo a su disposición a través de mi correo electrónico, como se los compartí, para cualquier duda o consulta. Muchas gracias y feliz día para todos. Nuevamente, muchas gracias, licenciada, por todo el apoyo brindado. Por otra parte, también queremos invitarlos al próximo webinar que estaremos desarrollando la siguiente semana, titulado Las obligaciones de los proveedores en materia de publicidad, promociones y ofertas especiales. Este webinar, de igual forma, enfocado para el tema del e-commerce. Este será impartido por el licenciado Orsi Quintanilla, coordinador de inspecciones de la Defensoría del Consumidor. Por otra parte, también queremos comentarle que, así como este y otros webinars que hemos estado impartiendo anteriormente, los pueden ver completo su contenido en el canal de YouTube del Ministerio de Economía o ingresando también a nuestra página web de Economía Digital. De antemano, muchas gracias por su participación en este webinar y los esperamos en los próximos que estaremos realizando como parte del programa de formación en comercio electrónico. Damos por finalizado este webinar. Tengan todos un buen día. Gracias.